Venga, ahí el gato, ahí Venga Ahí te las comiste todas las papas Pero no es maravilla porque de ahí no se le sale De aquí no se le va ¡Tino! ¡Tinocho! Uy, como un hilo ¡Tinocho! 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 Sí, yo te quiero muchísimo Yo te quiero muchísimo Pero por el cuello nada Trácate Trácate